Trabajito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo, donde yo nací. Mamá, ¿esto es Chile? Sí, hija, esto es Chile, nuevamente. Tengo, 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 tengo un amigo por allá, tengo una casa en que viví. Tengo mil cosas que contar, yo soy de allá y soy de aquí. Tenía juegos que jugar, tenía fotos para ver, tenía cartas que escribir, tenía ganas de crecer. Tenía un mundo de verdad y casi pude ser feliz. Y aunque no tengo lo que sube, ahora tengo a mi país. Sí, hija, esto es Chile, nuevamente, Chile, que vienes de tan lejos, levanta, sí, sigue. Nuevamente, Chile, que vienes de tan lejos, levanta, sí, sigue. Nuevamente, Nuevamente, Chile, que vienes de tan lejos, levanta, sí, sigue. Nuevamente, Chile, que vienes de tan lejos, levanta, sí, sigue. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!